Música Hey mundo, aquí es su tío Al fin mundo, al fin Que, o sea, si como escuchan Ya tenemos fecha oficial para el retorno de la nueva temporada de pokeball Que nos dejaron con toda la emoción Es que, oh por dios La espera ha sido casi eterna Y más con una fecha que no teníamos Bueno, no teníamos ni siquiera una fecha Estábamos en la deriva, estábamos en el limbo Íbamos a vivir, la íbamos a cancelar ¿Qué iba a pasar? No sabíamos nada Pero ya la anunciaron Pokémaster 2020 vuelve este próximo 7 de junio a la hora de siempre Ya fue anunciado por la página oficial Bueno, el Twitter oficial de AnimePokemon AnimePoke-PR Verificada y toda la madre Aquí está Y al fin, oh por dios Oh por arceo, mejor dicho Que el hype se viene Se viene porque con ella se vienen sorpresas Y sobre todo, bueno Las, bueno, los episodios que nos han estado Spoileando semana tras semana Para aumentarnos el hype Y es que, oh por dios Es que bueno, la emoción Esa me está desbordando Desbordando Es que esto simplemente Ya es oficial Y para mí, bueno Para mí, simplemente ya se los quiero compartir Mi emoción Para que ustedes se emocionen Y como dicen Bueno, la noticia dice Tras la cancelación De la declaración De situación de emergencia Que acompa... Ojo, esta no es una traducción oficial No es una traducción tal cual Es una traducción de Google Porque yo no sé japonés Pero bueno, aquí dice Que acompaña la propagación De la nueva infección De el virus Para que no me lo desmoticen Hemos renovado La producción de programas Que fueron suspendidos temporalmente Junto con esto El anime Pokémon Continúa transmitiendo El último episodio O sea, se hace el nuevo Del próximo 7 de junio Por favor Echa un vistazo Y por supuesto Que lo voy a hacer Claro que ahí me van a tener Y obviamente voy a hacer Un directo en Twitch El próximo sábado A la madrugada Bueno, ya vendría siendo Domingo en la mañana Pero voy a hacer Una transmisión directa Para que me vayan A ver en Twitch Voy a estar realizando Una vez más Como lo hacía antes Antes de que pasara todo esto Y que me ocupara Voy a realizar Las transmisiones En vivo De los nuevos episodios Donde yo voy a estar Reaccionando Emocionándome Y platicando Con todos ustedes Así que bueno Ya tenemos fecha oficial 7 de junio Es cuando regresan Estos guapetones Estos papuchos Estos muchachotes Que tanto Estábamos extrañando El Ash Uno de los Ash Más rotos A mi punto de vista Ya regresa Nos vemos Nos vemos Bueno, nos vemos El próximo sábado En Twitch Prácticamente Que vendría siendo Una vez más Domingo en la madrugada Ya lo sé Pero para mí Es sábado en la madrugada Fin de la discusión Pero nos vemos En Twitch En la emoción Simplemente Se me desborda Simplemente No tengo explicación Y yo Se los estoy compartiendo Como siempre A primera hora Antes que todos Pero bueno gente Con esto me despido Recuerda si el video Fue de tu agrado No olvides Regalme un Pokélite Presidiendo mis videos Para el internet Y si no te quieres Espera una nueva noticia De Pokémon Como esta Reviews Discusiones Teorías Y todo lo relacionado Con el anime de Pokémon Pueden activar la campanita Y suscribirse Ya estamos a punto De llegar a la meta De 120.000 suscriptores Y me pone Muy pero muy Emocionado Y vamos Para más Vamos a convertirnos En el canal más grande Del anime de Pokémon Y sobre todo Todo lo referente A esto mismo Recuerda también Puedes seguirme En mis redes sociales Lo mismo va a estar aquí En la descripción Blablablabla Y todo el rayo Porque estoy demasiado emocionado Así que ya se la saben Ya se saben todos mis dialogos Ya saben todas las publicidades Que me estoy haciendo Para automamarme Pero ahí está Sígueme en mis Bueno sígueme en mis redes sociales Y ahí están Y nada gente Con esto me despido Y como siempre digo Les mando un fuerte abrazo Un high que me está dando Un palo cardíaco De la emoción Y un sueñen Con mi voz Estamos de vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!